Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Niños conmueven a funcionarios del Hospital Día Oncológico y crean espacio de recreación. En realidad, nosotros tratamos de darle también ese tipo de apoyo, sostén, verdad, y esa fortaleza a nuestros pacientes, verdad, a sus familiares. Sabemos que el diagnóstico de un cáncer, verdad, que diagnostiquen no es fácil, verdad, es todo un proceso. Y acá, gracias a Dios, tenemos un equipo multidisciplinario, verdad, con quienes podemos hacer una atención, verdad, como siempre insistimos, con calidad y calidez para nuestros pacientes. Y hace poco hubo una anécdota de dos niños, verdad, que se acercaron a nosotros y pidieron esa posibilidad de tener hamacas, un parquecito, verdad, ya que nuestros pacientes realizan quimioterapias y a veces las quimioterapias duran cuatro a cinco horas. Y muchas veces el paciente viene con la familia, verdad, vienen los niños y como ustedes ven, tenemos un patio, verdad, verde, que, o sea, que es bastante, digamos, relajante, digamos, para que los pacientes, o sea, los familiares puedan estar allí esperando, verdad. Entonces, se vio la posibilidad de tener un parquecito, verdad, para los niños y gracias a la ayuda de unos padrinos, verdad, que donaron las hamacas, hoy es posible, de verdad, tener nuestro pequeño parquecito, espacio verde, para que los niños puedan estar allí, mientras su familiar, verdad, realiza su quimioterapia. Tras esta conmovedora historia, un grupo de benefactores gestionaron y obtuvieron hamacas y toboganes para que los niños que vengan al Hospital Día Oncológico tengan un espacio de recreación y esperanza por la recuperación de sus familiares.